Es que yo no te he contado Estoy hablando con un man por Facebook Como hace dos semanas ¡Uy! ¡Está bienvenido también! ¡Vay! ¡Décile que sí! ¡Vaya para que se conozca! ¿Qué te dijo? Que el viernes me recuebe para salir a comer ¡Ah! Parce, bravo Esa vieja me dio que sí La empecé a salir y me dio que sí Y yo no sé qué voy a hacer ¿Yo qué le voy a decir? Ese perfil falso, parce No sé, no tengo ni idea ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.